Tu contraseña pudiera estar hackeada. Hola, soy Jorge Gómez de Bioxted y pudiera ser que tu contraseña esté hackeada o la combinación de tu correo electrónico y tu contraseña estén vulneradas. Si eres como la mayor parte de las personas, tienes un password o una contraseña que utilizas en todas las plataformas, en todas las páginas web. Esto lo hace la gente porque es muy cómodo tener una contraseña para todo. Nos da flojera generar contraseñas individuales para cada página web que utilizamos. Nuestro correo, el banco, un portal, redes sociales, etc. ¿Cuál es el problema? Que si hackean uno de estos portales y se roban el usuario y la contraseña, que es el email y el password, entonces pues tienen acceso a todas tus páginas web, a todos tus portales. Recientemente se publicó una noticia donde en un portal se ofrecían en descarga la lista con 8 billones de usuarios y contraseñas. Este es el listado más grande que se ha publicado en internet de datos robados de clientes, de usuarios y contraseñas. Lo más probable es que tu contraseña esté por ahí. Y también se dice que ese listado de 8 billones de datos seguramente es muy antiguo. Son compilación de bases de datos o de listados de usuarios y contraseñas desde hace mucho tiempo. Lo más probable es que estés ahí también. ¿Cómo saber si tu correo y tu contraseña están en esa lista pública? Te voy a dar una página que se llama Monitor Firefox, donde puedes entrar, solamente debes de agregar tu correo electrónico, le das OK, le das Check, y te va a revisar si tu correo está vulnerado en esas listas públicas. Si es el caso, vas a ver en los resultados una lista de todas las páginas web que tienen tu combinación de correo y contraseña. Y también vas a poder ver la fecha, la fecha en la que fue hackeada o vulnerada esa página web. ¿Quiere decir que tu correo está hackeado? No. Lo que quiere decir es que si tú tenías una cuenta, por ejemplo, en Adobe, y Adobe fue hackeado en el 2018, y se robaron las combinaciones de usuario y contraseña, esto es lo que está públicamente disponible en el dark web o en portales donde venden este tipo de información. Lo que debes de hacer es consultar esta lista de resultados y entrar a cada uno de estos portales y solicitar un cambio de contraseña. Podrás ver que algunos de estos portales fueron vulnerados recientemente, pero también quizás veas unos que son antiguos como MySpace. Si ya no tienes cuenta en MySpace, no te preocupes por esa. Preocúpate por las más recientes, por las más importantes. Existe otro portal donde tú puedes escribir tu contraseña y esta la va a comparar con ese listado de contraseñas para ver si tu password está público, está ahí disponible. Te voy a dejar la liga aquí abajo. Si ves que esa contraseña ya está en esas listas, yo te recomiendo que esa ya no la utilices. Y por último, la gran recomendación es que utilices contraseñas complejas y seguras, individuales, para cada página, para cada portal. Como esto suele ser una tarea difícil de recordar tantas contraseñas porque utilizamos muchas páginas web, muchos portales, una solución es utilizar un software que es un administrador de contraseñas. Hay muchos en el mercado, unos con costo y otros gratuitos. Es un administrador de contraseñas. Si te gustó este video, dale like, comparte y síguenos en nuestras redes sociales.